Parece que mi peón involuntario ha llegado a su destino. ¿Disfrutas del paisaje arácnido? ¿Stark? En su armadura. ¿Podemos ahorrarnos la parte en la que te emocionas al verme? Porque no lo tomes a mal. Es adorable, pero tenemos que hacerte unas preguntas. ¿Como de qué planeta eres? ¿Spartax? ¿Brelnets? ¿A qué se refiere? Nada de qué preocuparse, niño. Solo queremos ver cómo estás. No te metas en mis asuntos, Stark. Eso no va a pasar. Mira, mocoso, vamos a escanearte solo para ver que todo esté en forma y bajo control. ¿Por qué no lo estaría? Ay, no lo sé. Tal vez nos reportaron que estás descontrolado. Y que ya dejaste de ser gracioso. Nunca lo fuiste, pero estás peor. Mi ingenio es elevado. Alto. ¿Reportes? ¿De quién? Somos los Vengadores. Tenemos fuentes. Morales. No tengo tiempo para esto. No fue una pregunta. ¡Wow, wow, wow! ¡Mal hecho! ¡No te muevas, araña! ¡Ya suéltame! Ok, esto se puso rudo. No sé qué tratas de hacer, pero vendrás con nosotros. Ni siquiera lo sueñas, Stark. Oye, niño, tal vez quieras pensarlo dos veces. Mis cálculos no requieren una doble revisión. Ok, mocoso. Ponte el cinturón. ¡Aaah! 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 Solo es un pequeño viaje. Disfruta de la vista mientras te duermes. ¿Intentas disminuir mi suministro de oxígeno elevándome en la atmósfera? ¿Qué? ¡Aah! ¿Estás loco? ¡Aah! ¡No! ¡Soy superior a ti! ¡Esto no va a terminar bien! Stark puede cuidarse solo. ¡Caemos en picada! ¡Niño, tenemos que subir! ¡Silencio! ¡Estoy calculando! ¡No lo creo! ¡Tu logística deja mucho que... ¡Aah! ¡Desear! ¡Aah! ¡Eso fue vergonzoso! Sí, lo fue. Menos mal que somos amigos. Amigos o no, se interponen en mi camino. Así es.